Un justiciero embistió con su auto a dos hombres en moto que asaltaron a tres personas mientras caminaban por la calle cerca de la medianoche. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los ladrones salieron proyectados tras recibir el impresionante impacto. La información de la grabación muestra que los hechos ocurrieron el 12 de febrero aproximadamente a las 23.25 horas. Sin embargo, no se precisa el lugar exacto. En el material que circula en redes sociales se observa que dos sujetos bajan de una moto y amagan a tres personas para que entreguen sus pertenencias pero antes de que los delincuentes huyan. Un auto que era conducido a gran velocidad inviste a los motociclistas. Tras el impacto, uno de los asaltantes queda tendido en el suelo y su acompañante huye.